El Ministerio de Turismo inició el proceso de actualización de políticas nacionales de turismo a través de la consulta ciudadana que se realizará de manera virtual. www.mitour.gov.es es el sitio web que pone a disposición el Ministerio de Turismo para realizar cualquier consulta ciudadana con el fin de promover la participación en el proceso de la actualización de la Política Nacional de Turismo en El Salvador. Esta consulta nacional tiene como punto focal escuchar al pueblo en las diferentes instancias, territorios y regiones para conocer la opinión de ellos sobre lo que el turismo representa para el país y lo que se genera a través de un estudio como es realización de una política de Estado en Turismo. Esta agenda nacional o la nueva agenda nacional de turismo ligada a un esfuerzo importante con la población nos permite no solamente abrir los espacios sino escuchar qué quiere el pueblo sobre el turismo. El proceso de consulta incluirá entrevistas a profundidad y foros con grupos focales. Las autoridades de turismo invitan a la ciudadanía a hacer uso de estos espacios virtuales que estarán disponibles desde el 5 hasta el 31 de julio. La parte de Internet, sabemos que hoy poderse comunicar vía remota por Internet es muy importante, entonces la consulta web está disponible en la página del Ministerio. Muy importante lo que comentaba el señor Ministro, esto no nos sucede en otros lugares del mundo, esta apertura de los CAT para que cualquiera que pueda venir, que quiera venir a llenar su consulta en las instalaciones de Corsatur de los CAT que tiene en todo el país, es muy fácil entonces. Pueden ir a un café Internet, pueden ir a las oficinas de los CAT, pueden hacerlos desde sus dispositivos, en fin, para tener a toda la población con posibilidad de hablar. De acuerdo con los titulares, la actualización de la política permitirá conocer las percepciones, posturas y opiniones de gran parte de la población, lo que permitirá superar retos en materia turística y promoción del desarrollo local y nacional.